El mundo lleno de dudas, el amor parecía incierto Dos almas encontraron, y el destino se hizo perfecto Desde el primer encuentro, una chispa se encendió La magia se desplegó, y el escepticismo se desvaneció Cabe dedicado en un sueño real, sus corazones laten en un ritmo ideal Ahí va alguien a iluminar, el futuro en sus manos Entre risas y promesas, un deseo nació sin miedo La broma se hizo verdad, y el amor creció con fuego Los sueños inciertos se disipan, ahora todo es claridad Cada paso en el camino, es un reflejo de su verdad Cabe dedicado en un sueño real, sus corazones laten en un ritmo ideal Ahí va alguien a iluminar, el futuro en sus manos La madre de Karen en el cielo, observa con gratitud y amor Agradece a Ricardo por la felicidad, que brinda su hija en su corazón Cabe dedicado en un sueño real, sus corazones laten en un ritmo ideal Ahí va alguien a iluminar, el futuro en sus manos Cabe dedicado en un sueño real Cabe dedicado en un sueño real, sus corazones laten en un ritmo ideal Ahí va alguien a iluminar, el futuro en sus manos Cabe dedicado en un sueño real, sus corazones Cabe dedicado en un sueño real, sus corazones